En México, el día de ayer ha sido el más violento en lo que va del año, con 117 asesinatos. Al mismo tiempo se multiplican las denuncias contra la policía. Hoy un centenar de personas salieron a exigir justicia por una joven agredida durante las protestas del viernes pasado. Isa Osorio tiene los detalles. La protesta volvió a salirse de control. La violencia acompañó a los manifestantes en la marcha. Ya declaró que fue una desaparición forzada. Este joven, quien se cortó la muñeca al romper unas ventanas, denuncia que hace dos años unos policías secuestraron y asesinaron a un amigo suyo. Por eso, hoy se unió a las protestas. Para crear conciencia en la sociedad y que se den cuenta de que la policía no está aquí para protegernos realmente. La consigna principal fue para denunciar el abuso de la fuerza de la policía en contra de Melanie. Los manifestantes marcharon por reforma a una de las principales avenidas de la Ciudad de México y aprovecharon cada momento para vandalizar las esculturas y los inmuebles a su paso. Durante la protesta del viernes pasado, Melanie cayó al suelo y fue golpeada en la cara y en el cuerpo por varios policías. Miguel Barrera, de la Brigada de Paz, documentó el momento de la agresión. Pero afortunadamente no hay lesiones de gravedad. Está descartado, hubo una resonancia completa, ¿no?, de cuerpo completo. La alcaldesa de la capital mexicana aseguró que al menos dos de los policías agresores ya fueron despedidos y se encuentran detenidos. Las prácticas del pasado tienen que desaparecer y esas prácticas del pasado tienen que ver con corrupción, con abusos. Pero las víctimas no son solamente Melanie Giovanni. Desde 2001 a la fecha, la Comisión Nacional de Derechos Humanos registró casi 14 mil quejas por detenciones arbitrarias y abuso de la fuerza policíaca en contra de ciudadanos. En México, Isa Osorio, Noticias Telemundo. Gracias por ver el video.